Rumores de España. Ansufati está listo para extender su contrato con el Barcelona, confirma Ronald Koeman, me han dicho que el Barcelona está cerca de renovar el contrato de Ansufati, y es una gran noticia para el Barcelona porque estamos hablando de un chico que puede marcar la diferencia. El futuro del club. Barcelona está preparada para completar el acuerdo con Ansufati sobre un nuevo contrato hasta junio de 2026. Las negociaciones ahora están en las etapas finales, pero aún están a la espera de los trámites. El Barcelona siempre ha sido optimista, y confiado tras las conversaciones con su agente Méndez. En la lista de niños maravilla de 2021, el nombre de Ansufati no puede faltar en la lista de arriba, es excepcional. Suscríbete para recibir más rumores.